No voy a escuchar, al ser, tu nombre, tu nombre Comienza la nostalgia, sin poder evitar, un lamento de amor Sin ti, oh, y aquí estoy, enfermo a ti Sin poder, también, que me hizo alejarte, también Y aquí estoy, quiero verte por fin, te he decidido volver Y es real, que es posible, que me falle, que me falle Que voy a escuchar, que me falle, que me falle Que no puedo olvidar, esos días de ayer Que momentos que ya, no me puedo quedar sin ti Y aquí estoy, quiero verte por fin, te he decidido volver Que me falle, que me falle, que me falle ¡Suscríbete!